Hola niñas y niños, en esta nueva clase de Ciencias Naturales hablaremos sobre el ciclo del agua. El objetivo de aprendizaje es conocer y comprender características del ciclo del agua. El vocabulario son las palabras evaporación, condensación y precipitación. ¿Qué es el ciclo del agua? El ciclo del agua es el recorrido que hace el agua en la naturaleza. ¿Dónde se produce el ciclo del agua? El ciclo del agua se encuentra en muchos lugares, tales como ríos, lagos, océanos, estanques, charcos, embalses y todos los lugares que poseen agua. Proceso del ciclo del agua. Número 1. El sol calienta el agua del mar, de los ríos y el agua se evapora. 2. Las gotitas de vapor de agua forman las nubes. 3. El agua de las nubes cae de nuevo a la tierra en forma líquida, que sería la lluvia, o sólido si hace mucho frío, en este caso la nieve o granizo. Y por último, número 4. El agua vuelve a los ríos, lagos, mares y océanos. 4. Evaporación. Es la primera etapa del ciclo del agua. Esto ocurre cuando el agua se calienta y se convierte en vapor de agua. El sol es la fuente de calor principal para este proceso. 5. Condensación. La siguiente etapa es la condensación. Esto ocurre cuando el aire tibio y el frío chocan, formando cristales de hielo y se condensan y forman gotitas de agua. Y por último, la precipitación. Esto ocurre cuando las gotitas de agua dentro de las nubes son muy pesadas y tienen que caer. El agua cae a la tierra en forma de nieve, granizo, lluvia o agua-nieve. 6. Acumulación. El agua cae del cielo y llega a la tierra. Luego circula dentro de los ríos, arroyos, lagos y océanos. Este proceso es conocido como acumulación. El proceso se repite una y otra vez, por ello se le denomina ciclo del agua. Repasemos. El ciclo del agua. Primero la precipitación, cae el agua. Luego se produce la acumulación. Para luego evaporarse esta agua y condensarse en las nubes. Y así nuevamente ocurre el ciclo del agua. Ya niñas y niños. Muy bien. Ahora los invito a desarrollar la siguiente guía. Ya niñas y niños. Nos encontramos en la guía de ciencias naturales. Recuerden que una vez finalizada deben enviarla al correo de docente natalialeon.com La guía de ciencias naturales tiene un total de 13 puntos. Y el objetivo de aprendizaje es conocer y comprender características del ciclo del agua. La primera parte de la guía aparece una lectura sobre el ciclo del agua. Lo importante es que lo lean por lo menos dos veces para que logren la comprensión. Luego van a responder las siguientes preguntas marcando con una X la alternativa correcta. Una vez que finalicen la marcación de las respuestas correctas, van a completar el proceso del ciclo del agua en los casilleros correspondientes. En el rectángulo aparecen las palabras claves como evaporación, condensación, precipitación y acumulación. Y los van a escribir según corresponda en la imagen del ciclo del agua. Y por último dice ordena del 1 al 4 las etapas del ciclo del agua. Ya chicos, un besito. Espero que estén bien. Cuando finalicen la guía, la envíen al correo de docente natalialeon.com Chao, chao.